¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador. El título Presidente Nayib no sea tan ingrato. ¿Por qué lo digo? Como ustedes saben, hay un estira y encoge con los diputados. No con el presidente, porque el presidente tiene claro y el pueblo tiene claro que necesitamos ya el dinero para aprobar el financiamiento del Plan Control Territorial, cosa que ahora nos hemos unido con Alejandro Mason, al cual usted, ya le voy a poner el Twitter, puede donarle para el dron. Así que ahí lo puede hacer y vamos a ver quién dice estas palabras tan sabias. Lo pone nuestro ya buen amigo Galeas, Giovanni Galeas. Pone lo siguiente, y me gustó mucho este tuit. Dice lo siguiente, Presidente Nayib no sea ingrato. Así es como le pone. Presidente Nayib no sea ingrato, ya mándale sus maletines negros. Sin ellos ya no llegan a fin de mes y tienen que pedir prestado a sus hijos. Sin maletín negro no hay paraíso. Fue un tuit fundamental, muy cabrón, porque se recordarán, salieron unos audios donde Mauricio Funes le decía que Herbert Saka, el primo de Tony Saka, era el que se encargaba de comprar a los diputados. Y fíjense lo curioso de esto, que cuando salen esos audios, yo no los puedo colocar porque me puede caer copyright, pero curiosamente cuando salen esos audios, ni un diputado sale a desmentir esas cosas. Pero también usted se da cuenta que este tipo que se llama Herbert Saka, que yo no lo conozco, ni un diputado se ha querido meter con él. ¿Saben por qué? Porque sabe demasiado y si él se va, se van todos los diputados, incluso quizás hasta los fiscales. Por eso es que el tipo sabe demasiado. Por eso es que es intocable, supongo. Porque tras estas denuncias que no le hayan dicho nada y aparte que ningún diputado haya dicho no, si es verdad. Y esos audios salieron ahí presentados y lo decía Mauricio Funes, los maletines negros. Y usted dirá ahora, bueno, ¿y por qué es que tomamos de fuente a Mauricio Funes? No es Funes, es un audio que le dijo al que ahora está en la cárcel que se llama o le dicen Mecafé. Mecafé, que fue el mismo que grabó a Luis Martínez entregando dinero. Entonces yo sospecho que el mismo Mecafé fue el que graba a Funes y graba y se autograba a Luis Martínez entregándole el billete. Fue el mismo. Aparte de eso, algunos libros contables que estaban en los gobiernos de arena y el de FMLN, no, de arena, más que todo, los publica el faro. Y ahí decía algo muy curioso. Decía dinero para solventar crisis política. ¿A qué se refiere? Al dinero que les pagaban a los diputados, porque eso era lo que siempre ellos querían. Un sobresueldo. Entonces incluso el presidente Najib ha dicho yo sé que todo esto se solventara si les entregara maletín negro. El presidente lo dijo en su momento. ¿Y qué sucede ante todo esto? Se quedaron calladitos porque es la verdad. Ahora, curiosamente, Lorena Peña dice ello. Dice no, es que ahora ya no me alcanza el dinero. ¿Cómo no le va a alcanzar el mes? Y si imaginan ustedes una persona que gana 300 dólares, ¿cómo es que no le alcanza? ¿Cómo esta persona no lo escucha nadie que diga no, es que no me alcanza el dinero? Pero el FMLIN ignoró los gritos de un pueblo que ellos decían que eran su voz, su medio de comunicación. Los ignoró por completo. Entonces este magistral tuit que dice Giovanni Galías. Presidente Najib, no sea ingrato. Y ahí comienza todo. Necesitan llevar a sus familias al Mahagual o a Pulo. Y que les alcance para comprar la trenzuda con boca de merienda. Apúrese antes que Pistolita se queje de nuevo lo mal pagado que están. ¿Dónde estás, Tony Saka? Y bueno, ahí ponen un artículo de Giovanni Galeas. Confirmo que esa cachetada sonó hasta mi casa. Siempre es un buen día para huevar a Giovanni Galeas. Bueno, aquí hay otro que pone esto. Sos el sarcasmo puro que se los llene de piedras de río. Don Giovanni, esto va con dedicatoria. Yo escuché esas declaraciones de una exdiputada. Dice que el poder entorpece y el dinero seduce. Tan rico que es el pan dulce, pero ya ni para eso tienen. Sin vergüenzas. Eso es lo que son esa bola de holgazanes. Sin maletín negro no hay paraíso. Que se los mande, pero con una... Dice, por una bomba que diga, cuidado. Si me toca, eres un corrupto y exploto. No more paradise. Y así se abalanza toda la gente. Ciudadanos comunes. Sueldos mensuales, 300 dólares. Pagan casa, agua, luz, comida, pasajes, comida en el trabajo, préstamo al vecino. O un usurero o banco. Le tienen que alcanzar para darle a la esposa para gastos de ella. Y los niños, zapatos, ropa, alguna salida a metro centro. Y solo el milagro. Ahí está con 300 dólares. Y si la comida de Firulais y el gato, toda la razón. Así que este ha sido un fundamental tuitazo, la verdad. Y me ha parecido muy, muy certero y excelente el comentario de Giovanni Galea. Nayib no sea ingrato. Dele ya el maletín. Y así se solventa todo. Pero bueno. Eso es lo que tienen las quejaderas que tienen los diputados. Que antes gobernaba el FMLN, les daban dinero. Pero si antes gobernaba ARENA, les daba dinero al FMLN. Y como hoy no gobierna ni uno de los dos, no hayan de dónde sacar. Eso es toda la jodedera que quieren los diputados. Que ellos ven ingrato a Nayib porque no les da dinero. No les alcanza el dinero. Son auténticos miserables. Igual tan miserables como la mentalidad que tiene Velázquez Parker. Muy estúpido. Dice que el coronavirus sería una bendición para los salvadoreños. ¿Se imagina usted hasta dónde llega el colmo de la estupidez en nuestro país con estos políticos de mierda? Ahí tenemos este tuit. Y todo se solventara si Nayib les da un maletín negro. Pero él dijo que no iba a gobernar como lo hacían tradicionalmente. Hoy se gobierna con el pueblo y el pueblo no quiere pagarle a delincuentes ni negociar con terroristas. Por eso el presidente ha rehusado negociar con las cúpulas de los partidos. Muchas gracias por todo amigos. Así que tengan en cuenta. Hay crisis. Es porque Nayib no les entrega un maletín negro. Porque estos estaban acostumbrados a extorsionar a los gobiernos. Por eso era la gana de que si sacan más diputados significaría que ellos pueden extorsionar al que gobierna. Cuando el FMLN tenía diputados extorsionaba a Arena. Arena también hacía pagos para ellos hacer lo que ellos querían. Posteriormente gana el FMLN. Arena extorsionaba al FMLN y el FMLN pagaba. Así de fácil. Después se preguntan las maras dónde lo prendieron. Si es que ahí tenían a los padres de la patria que les enseñaban eso. Por eso este 2021. Estos mierdas se van a ir de una sola vez. Vamos a depurar. Es más y cuando se llegue a la asamblea legislativa. Yo yo soy uno de los que opina que hay que sanear. Hay que sanear. Así como lo que se está haciendo en el aeropuerto. Hay que sanear todo, todo, todo. Hay que demoler. Hay que votar todas esas sillas. Cada uno que compre su silla. Los diputados y cada uno que compre su escritorio. Hay que sanear con todo eso. Porque todas esas pestes, todas esas mentalidades prehistóricas. Todos esos virus mentales que andan ahí. No, no, no. Qué asco, qué asco me da. Así que muchas gracias por todo familia. Hasta pronto.